Saludos mi gente, su compa Eric Rose, representando al equipo de Nueva Alumbra, claro que sí Ahí le vamos a aventar algo de lo viejito pero bonito para que sigan bailando, claro que sí Algo del repertorio que traemos por ahí, se llama, desvelado, claro que sí Dice Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar, mi vida me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo hoy En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desde el lado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz estrenura que me llena de placer Cuando la voy a volar de ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A ver esa voz se va, que el que quiero amar Donde andarás, voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!